PubliNews y Josie Sideral 90.1 celebraron el talento nacional en compañía de varios artistas y otros personajes que hablaron en el programa A Todo Dar y con periodistas de este matutino de que los enorgullece de ser guatemaltecos. Pancho y Tono de Viento en Contra se hicieron de un tiempo para compartir con los seguidores que se acercaron al lugar y destacar los valores de los guatemaltecos. Otra de las agrupaciones que se presentó para celebrar a los diferentes talentos nacionales fue Basilea, quienes destacaron que realizarán giras por todo el país y que este mes se debe aprovechar para realizar las costumbres nacionales. Desde luego las locutoras Andrea Henry, Grace Toledo y Regina Tello se encargaron de poner la fiesta y la belleza entre los personajes y el público presente. Se sumaron las solistas Sofía Comparini, Kim Lowe y Pau Molina, quienes compartieron esta celebración de todos los guatemaltecos e hicieron un llamado a sentirse orgullosos de nuestro país. El bailarista Raúl Rodas, Piva, Juan Pablo y Fiorella no se quedaron atrás y compartieron el sentimiento nacionalista. Finalmente, Ángel Miranda les envió un mensaje a todos los guatemaltecos. Nosotros tenemos la característica de ser luchadores y de siempre buscar cómo salir adelante y en especial que nos apoyamos unos a otros.